El recreo ecoturístico Milán. Ellos nos han preparado una oferta gastronómica de Juane junto a su sopita Ninchicapi para que lo puedan degustar y ustedes puedan a través del sabor ganarse esa confianza de ellos e incluir a Milán dentro de su oferta turística. O sea, si están de pasada, vienen al Alto Mayo, sí o sí en Moyobamba tienen que entrar a Milán. 100% recomendado. A alguien más le falta, ¿todo bien? Sí, gracias. Yo estaba sentada ahí. ¿Estás sentada? Sí, al otro costado, está libre. Hola chicos, soy de Moyobamba. Hola. Hola.